Fue cruzando la frontera Me avisaron ríndete Pero no lo pude hacer Siempre me ha dicho que en esa fila hay muchas cosas Aquí, sí, siempre me lo ha dicho Perdí el nombre tantas veces Familia, mujer e hijos Pero guardo algunos amigos Incluso algunos están aquí conmigo Una anciana nos refugia Nos oculta en el granero Pero llegó el enemigo Murió allí mismo sin un solo suspiro Fuimos tres esta mañana Quedo yo solo esta noche Pero he de continuar Las fronteras mi prisión El viento, el viento sopla A través de las tumbas La libertad llegará pronto Y volveremos de la sombra Los fascistas me ordenaron Has perdido ríndete Pero no lo pude hacer Cogí el fusil Y en la montaña Desaparecí Perdí el nombre tantas veces Familia, mujer e hijos Pero guardo algunos amigos Incluso algunos están aquí conmigo Fuimos tres esta mañana Quedo yo solo esta noche Pero he de continuar Las fronteras mi prisión El viento, el viento sopla A través de las tumbas La libertad llegará pronto Y volveremos de las sombras 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 Sosbras